Es cierto que en las últimas sesiones nuestro IBEX 35 no sube con la misma alegría de semanas atrás, pero es algo lógico puesto que el cansancio de ir escalando en posiciones poco a poco se acumula en las piernas. En este momento tenemos a nuestro IBEX 35 en zona de nadie en el sentido de que no se observan soportes importantes hasta los 11.250 y las resistencias de verdad quedan todavía algo lejos en los 12.240 puntos. Aunque los psicológicos 12.000 puntos los tenemos a poco más del 2% respecto a los procesos actuales, lo que quiere decir que casi en cualquier momento se podrían atacar. El único pero en el corto plazo es que tenemos al sectoral de bancos europeo muy cerca de la resistencia que presenta en los maestros de 2014. Y además tenemos a Telefónica totalmente parada y así seguirá hasta que finalicen la ampliación de capital en curso. Lo que quiere decir que en teoría seguir escalando posiciones será algo más costoso de lo que hemos visto en las últimas semanas. Gracias.